El Tribunal Administrativo de Córdoba dejó sin efecto los límites territoriales entre Córdoba y Antioquia fijados en 1960. Esta determinación trajo consigo una solicitud a la Central Hidroeléctrica URRA para suspender las transferencias que hacen al municipio antioqueño de Ituango ante el limbo jurídico por el diferendo limítrofe. La compañía generadora ubicada en el Alto Sinus se pronunció al respecto y explicó que no puede proceder a dicha suspensión hasta tanto haya claridad frente al pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Córdoba y solicitó aclarar los alcances del mismo. Además explica URRA que la decisión del Tribunal no determinó ninguna medida para la suspensión del pago que por transferencias del sector eléctrico viene realizando a Ituango en cumplimiento de la ley 99 de 1993. URRA por su actividad generadora hace transferencias monetarias a los municipios de la cuenca hidrográfica del embalse entre ellos Tierra Alta, Valencia e Ituango en Jurisdicción Antioqueña. También transfieren recursos económicos a la Corporación Autónoma de los Valles del Sinus y San Jorge SBS y al Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo. La compañía indicó que se le ha solicitado al referido tribunal pronunciarse ampliamente y brindar claridad sobre si la suspensión de los actos administrativos que delimitaron los límites del Departamento de Córdoba y Antioquia tendrían alguna injerencia en dicha situación.